Música Contento noche y día al son del tambor La negra se contoneaba, cintura, pierna y celebro Y el negro se arrebataba, esclavo de rebeneo Todo el así, inspiración, armonía, melodía Hay primorosos cantar, que comenzó en un barracón Cuando mi gente llegó, de la África lejana Trayendo un bongo, que, que Así empezó el guaguanco Así empezó el guaguanco Así empezó el guaguanco Un negrito como el conde se lo inventó Así empezó el guaguà Guaguá, pero que guaguà Guaguánạnó Así empezó el guaguán Ellos lo tocan y lo canto yo Así empezó el guaguán Velévéle vela Oye, ponte a gozar Así empezó el guaguán Empezó el guaguán Oye, n müssen düşejor Así empezó el guaguán Guaguá, pero que guaguà Guaguánacó Así empezó el guaguán Un linche como papi se lo inventó, como guan guan, guan guan, guan guan, guan guan, ¡Ahora, ey! 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 ¡Ahora, ey!